Música Vamos a grabar un poquito acá Está lloviendo aquí en Ayacueste hoy este día Ahora si se llegó el agua Está para toda la gente que mira el video acá La primera agua que cayó aquí en Ayokezco No había llovido ya tiene rato Así llegó el agua un poco fuerte Aquí estamos en Ayokezco Allá está lloviendo un poco fuerte A San Juan para los cerritos de Guayná Guayná, el Sao Blanco, el Limonar Lenguaje, todo para allá está fuerte el agua Aquí nos encontramos por el río del Nopal Aquí cerca del Camino Real El que va para Santana Aquí cerca del por donde está el Bienestar Por aquí nos encontramos Aquí está lloviendo No llovió Ahí estamos a 10 de junio Aquí nos llegó un agua buena Hacía falta porque mucha sequedad Mucha agua le hacía falta a las plantas Gracias a Dios ahora si Se dejó de mirar el agüita Ahorita está fuertísimo acá Está lloviendo en Ayokezco Ahorita está fuertísimo acá Gracias. 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 Gracias.